Hola YouTube, seguimos en This is the Police 2, y vamos a empezar el siguiente día, el segundo día, noviembre 22, y bueno, vamos a ver qué pasa, prima. Bueno, si entiendo todo y no hay más preguntas, entonces... Oh, wait, I have a question. When are we going to take that thing down? I meant questions for Mr. Nash. Then I have a question for Mr. Nash. Mr. Nash, when are we going to take that thing down? When are we taking that thing down? We're not taking it down. Sorry, bud. Looks like it's staying up. That's enough. Everybody back to work. He said he made me his first deputy, because I was the only one who understood what it says. Well, now there's two of us. I'm going to work on how it's supposed to be, under the leadership of a real man. I'm ready for everything, but before I have to go to Ripton with my group of funk, a specialist in guitarists, para que pueda poner a punto nuestros instrumentos. Nos estamos preparando para tocar en casa de mis primos y no podemos cancelarlo. Así que iré hoy y mañana ser el primero en entrar por la puerta de la comisaría. Vale, pues menudo policía de mierda. Los ajedos gastan energía en salir de la comisaría para hacer una tarea. Cuando están agotados, puede que no se presenten a trabajar o se queden dormidos al volante y tengan un accidente. Vale, ojalá este borracho tenga un accidente. Los policías también son humanos. Algunos por un motivo u otro abusan del alcohol. La mayoría toman una copa o dos y la situación lo pide. Otros son bebedores empedernidos que siempre llegan borrachos al trabajo, cuyo rendimiento es mucho peor del que el de sus compañeros, si es que consiguen llegar al trabajo. Las características de un agente determinan lo útil y eficaz que será en una situación determinada. Vale. Eso está bien. Eso es... Así puedes hacer un equipo más completo. Cada agente puede llevar una serie de objetos de equipo. El agente devuelve el equipo al departamento al final del turno. Los únicos objetos que todos los agentes llevan en todo momento son el revólver y el cuchillo. Vale. Turno de hoy. Vale. No... Ah, vale, claro, porque ya los elegí en el anterior día, los que iban a trabajar hoy. Así que... Elige un agente y escoge su equipo. El arma de electrochoque, el spray de pimienta y las granadas aturdidoras desaparecen tras su uso. El táser gasta en un cartucho con cada disparo y siempre puedes contar con la porra. Ok. Vale, bueno, ya vamos a darle. Este es el mapa de la ciudad. Asuntos personales. ¿Qué es esto? Ah, vale. Estos son los niveles y las habilidades que tiene. Ok. Vale. Vale, este sí que tiene un montón de habilidades, tío. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? 5.16 en progreso. Las llamadas urgentes tienen un límite de tiempo. Enviá tus agentes antes de que el tiempo se acabe. Un borracho ha dejado un camión atravesando en el aparcamiento, bloqueando varios coches. Cuando los dueños de los coches han pedido que aparte el camión, el hombre se ha subido al techo del vehículo y ha dicho que esos inferiores deberían cerrar el pico. Vale. No parece una cosa muy difícil, ¿no? A ver, estos dos, por ejemplo. Por muy buenos que sean tus agentes, no pueden hacer nada sin tus órdenes. Las decisiones difíciles dependen de ti. Vale. Al decir cómo vas a arrestar a una situación concreta, tienes que escoger el agente más adecuado para llevar a cabo tus órdenes. Un combineros borrachos suben al techo del camión, embestir el camión con un coche, disparar al borracho por un taser. Disculpe, hay un incendio, necesitamos ayuda. Probamos esta diplomática. Si los borrachos se lanzan al rescate y se han tan techo al abrocharse los pantalones una vez en el suelo, tu agente los recibe con las exposiciones. Cada 50 puntos de profesionalidad, un agente recibe un punto de experiencia. Úsalo como te parezca oportuno. Vale. Gracias por ver el video. Una chica ha entrado en la cripta, ha robado una urna llena de cenizas e intenta escapar. Bueno. Bueno. Bueno, ponemos al borracho para que se intente subir de nivel a ver si así... O este. Realmente no necesito tantos, pero bueno. Una chica intenta salir por la pequeña ventana del almacén. Lleva una urna funeraria en su mano. Al ver la policía grita. No me toques, estoy cumpliendo la última voluntad de mi amada. Sus padres preferían morir antes que permitirme esparcir sus cenizas. Vale. Puedo intentar convencerla, lo que pasa es que ninguno de los dos tiene negociación. Así que no sé si conseguiría convencerla de nada. Voy a agarrar a la chica por el pie. Corre fuera de la funeraria. Voy a intentar... Esta que creo que va con fuerza. Tu policía consigue meter a la chica dentro del almacén y la resta. La urna regresa al lugar intacta. Perfecto. Mira, más nivel. Excelente. Hay un hombre con un uniforme de policía a la entrada de la ciudad. Está parando la circulación y exigiendo a los conductores que le den dinero. Nada, las mujeres que tengo en casa ya se encargan de volverme loco. No me puedo estar haciendo de niñera también en el trabajo. Capullo. Voy a poner a las dos tías y ya está. Ah, no. Necesito más puntos. Mierda. Si os fijáis abajo, o sea, pone que el mínimo tiene que ser 460 puntos. Nada, no quiero seguir adelante, pero... Para inútil es como Vermont, en serio. Esto de que no quieran trabajar entre sí me parece super feo, tío. Qué poco compañerismo. Vale, a ver si llegan al sitio. Parece que está lejos. Un hombre vestido de policía está contando dinero al lado de la carretera. Encender a la sirena, ordenar que se entregue. Oye, colega, vas a compartir la ganancia. Ordenar que se entregue con negociación a lo mejor. El hombre vestido de policía obedece y se entrega. Resulta que su difunta suegra, que trabajaba como limpiadora en la comisaría, le ayudó a conseguir el uniforme. Vale. Yo pongo sigilo a la chica de esta gordita. Puede ser divertido. Rosencrantz. Vale, habilidad tirador. Terminar el día. Anillas de datos de cerveza. La moneda tradicional en el departamento de The Sheriff. Consigues anillas al completar misiones y las pierdes si te escapan los criminales o mueren civiles. Puedes usar las anillas para contratar agentes o conseguir equipo adicional. Joder, qué raro. Antes se hacía con dinero esto. No con anillas de cerveza. Vale, 18 anillas. ¿Contrato a alguien o...? No sé si voy a necesitar más peña, la verdad. Al final del día tienes que elegir a los agentes que trabajarán en el turno del día siguiente. Vale, pues vamos a intentar poner los que están ya con energía, ¿no? Todavía con energía suficiente. Vale. Vale. No voy a trabajar todos los días en serie. ¿Te imaginas que lo dices a tu jefe en el trabajo? No voy a trabajar todos los días en serie. No voy a eighteen sobreausos. Hasta aquí. Sobreausos en serie. Jefe ya una pequeña carretera. ¡Suscríbete al canal! 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 El caso es que tenemos que ir al bosque, encontrar el roble correcto, talarlo y crear suficientes baquetas como para que pueda lanzarlas desde el escenario. ¡Joder, tío! ¿En serio? Este tío es un desgraciado. Menudas excusas de mierda, tío. 5.20 en progreso. Y porque ahora la ciudad está en 3D y antes era un plan, ¿no, tío? Un anciano quería que el banco le concediera un préstamo para matar a su madre, a su mujer. En 40 años de matrimonio esa mujer no ha hecho más que ser un incordio. Pero a vosotros, ¿qué más os da? Sí, que concedéis créditos a anguijuelas varias todos los días. Sigue discutiendo con el empleado del banco un buen rato. ¡Suscríbete al canal! El anciano tiene los pantalones por los tobillos y está de cuclillas encima de una mesa. Soy un cliente habitual y me habéis denegado un préstamo, así que voy a hacer un depósito especial. ¿En serio? Abuelo, mete ese culo arrugado en el pantalón. El anciano corre hacia la salida. Perseguir al anciano, disparar, disparar al aire. Perseguimos. Es que disparar al aire me parece un poco feo. 5.20, completo. Y por el bici de la trasera me tropeja con los pantalones que había dejado tirados y cae al suelo y huye. ¿En serio, tío? 5.38, en progreso. Nada, hasta la nieve ha empezado a fundirse y detrás de la comisaría han aparecido las piernas de un cadáver. ¿Qué hacemos? ¿Lo sacamos y lo registramos o llamamos a los de la morgue para que se encarguen de ellos? Decide antes, pero ¿qué? Pero cuidado que el cuerpo empieza a leer. Esperamos al hamburgue, ¿no? ¿O qué? No sé qué hacer. Yo espero, no sé. Wendy Piernod escuchó dos disparos en la calle y ahora tiene miedo de que unos bandidos entrenen su casa y los maten a ella y a su marido. No sé qué hacer. Si el criminal ya ha oído de la escena del crimen, tendrás que abrir una investigación. Para este tipo de tarea, la velocidad y la puntería de la gente no os harán de mucha ayuda. Necesitarás agentes inteligentes. Vale. Calle Jameson, alguien ha robado un reproductor de videocase, el de Elmer. A ver, voy a buscar. ¿Cómo miro lo inteligente que es el tío? Joder. A balas. Así, ese es malo. Dos de inteligencia. Tres de inteligencia. Pues voy a tener que subir la inteligencia de todos para poder hacer los casos estos, me parece. Una mujer denuncia de tener secuestrado a su bebé mientras recogía a su hijo mayor de la guardería. Solamente me giré un segundo para ayudar a Christopher a ponerse una bufanda y el carrito desaparecía. Vale. Hay un hombre con aspecto de drogadicto fuera de la guardería. Está empujando un carrito de bebé. Voy a encender la sirena, parar delante de él. Oye, papi, ¿cómo se llama tu bebé? El coche patrulla se detiene delante del soporte del hombre, deja el carrito de bebé y echa a correr por el callejón. Perseguirlo con el coche, disparar al sorprechoso con un táser o perseguir al sorprechoso. El carijonero de más a lo estrecho y... ¿en serio, tío? Se ha quedado atascado. Puta mierda. ¿5,77 en progreso? Vente ilegal. Un camarero se queja de que un anciano discapacitado está vendiendo alcohol casero delante de su bar. Cuidado con él. Creo que tan solo finge ser un viciado. ¡Vale! Ahora mismo no tienes suficiente información para reconstruir la secuencia de eventos y averiguar quién ha cometido el crimen. Por la mañana puedes hacer que uno de tus subordinados continúe con la investigación. Vale. De las maneras de que tu chico haya empezado a investigar mi casa tan pronto. Los agentes de Sharkoon no son tan malos como dicen. No soy pobre, pero si vienen a te robar a tu casa, te roban lo más valioso de todo. Tu sensación de seguridad. O si llevan el reproductor de vídeo, mañana podrán atacar a tu mujer. Ya me entiendes. No puedo permitirlo, así que estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para llevar a esa gente ante la justicia. Tengo un pequeño negocio de instalación de sistemas de agua. Es decir, instalamos retretes para que los dueños no tengan que salir de casa a hacer sus necesidades. Esta es mi propuesta. Si pones a tus mejores agentes a trabajar en mi caso, si lo resuelven, instalaré retretes nuevos en la casa de todos los policías de la zona. Vale. ¿Báteres para todos? Perfecto. ¿Quieres que un poco de licor de la bruja? Destilación 100% casera. Pruebo en un áncer inválido mientras arregla su muleta en el aire. Un sorbo, pues. Basta para convertir al cual que le sale en un hombre. Dale un trago donde empieza el rechazo. El invalido no quiere tener razón. Vamos jefe, prueba un fuga de milicón y milé. Le reducimos. Tu policía reduce el inválido y lo mete en el coche patrulla. Mientras tanto sus clientes gímen y se retracen. Vale. Bueno, ya hemos acabado el día. Menos mal. Lee todos los mensajes para terminar el día. Ahora. No hubo ningún disparo. Los petardos provenían de la motocicleta del vecino. Joder. ¿En serio? Los petardos provenían del vecino de la motocicleta del vecino. Y si es simple. Meto millones de tom Effects. Bueno chicos, lo vamos a dejar aquí si os parece bien, espero que os esté gustando, dadle un like si es así, suscribíos y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.